Vale, tenemos, por fin las tenemos desde hace un par de días, todas las posibles summons o más bien dicho el máximo número de summons posible de una tacada que podemos hacerle al banner que metieron a modo de concepto del nuevo torneo de las artes marciales que es el nuevo PvP Había que coleccionar 50 tickets para hacer 5 multis en la cual te garantiza al menos un legendario El legendario más reciente es Gohan Bestia, aquí lo tenemos, pero están todos los legendarios del juego Esto en plan tiramos y si hay suerte bien, pero es complicado que te salga un legendario que te convenga De aquí tenemos todo, evidentemente ya sí, cositas que me interesarían sacar para aumentar un poquito Pues los androides, la tupla de 17-18 del futuro, estaría bien Gohan Bestia, cuantas más estrellas mejor, siempre Y el resto es que los tengo a 6 o más estrellas, menos el Gohan de la película de Bojack Pero ese me importa un poco menos a estas alturas, ¿no? Bueno, vamos a ver A ver qué tal van estas 5 multis que lo vamos a tirar de esta manera, a ver qué tal funcionan en esta situación Bueno, como evidentemente las animaciones son las que son por la garantía que te da Obtener un legendario sí o sí, pues bueno, van a salir Brolys y Nubes O Bardocks o Trunks a casco porro Ahora va a ser un Broly, supongo No No importa O un Whis O un Vegetta Blue O Vegetta Blue Vale El primero es... ¡Uh! Gohan Bestia Bien, 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 bien Perfecto Que suba, que suba de este, que ya está ahí a tope Vale, el que garantizan es el primero, de los 10, ¿vale? ¿Pueden salir más en una multis? Sí Es probable No, no lo creo La verdad No lo creo Pues tenemos un Sparking, que es... Este Trunks que no le importa a nadie No tiene ni siquiera Zenkai todavía Y es uno de los personajes ya que tiene un tiempo, ¿eh? Vale, sube a una roja Ese Gohan Bestia Ya le tocaba, ¿no? Que subiera un poquito La verdad Vale, pues nada Primera multisatisfactoria, ¿no? Con el legendario que nos ha tocado Así que genial Vamos por los siguientes legendarios Vale Cinco capsulillas Vamos a ver qué animación nos sorprende con esto ahora No, Broly Empate Ryuken Ryuken Pues nada A ver quién es Ultra Instinto ¿Vale? Del... Cuarto aniversario ¿Del cuarto? Sí, del cuarto Del cuarto Lo teníamos bajo Lo teníamos a seis Así que creo que sube a siete ahora con... Con esta Un personaje que lamentablemente ha envejecido bastante mal Que no se usa ¿Vale? Al menos no los personajes O los usuarios más antiguos Pepe, muchas gracias por el follow Uy, bienvenido a Nesgaming A siete Pues a siete se queda ¿Vale? Y veremos a ver si esto tiene... Cuando tenga su Zenkai Es un personaje más usable Pero lamentablemente el Goku te distinto, insisto Es que no ¿Vale? A ver... Esta vez será animación de Broly Supongo No, pues... Simplemente Freezer se ha rendido Pues nada A ver Pues nada Más Ultra Instinto Esa no la he visto venir, eh La verdad No la he visto venir Lamentablemente Porque estábamos diciendo Precisamente El personaje que no se está usando Pues toma dos tazas Por hablar, ¿no? ¡Ay! Esa copia no nos sirve Para subirlo de estrellas Pero... Ahí se queda A ver ahora No ha salido ni un Broly El escenario me dice Puede salir aquí Pero todavía no ha salido Vale Se transforma Es el momento de Broly, ¿no? Ah, pues tampoco Vegetta al rescate Ahí está Vegetta Blue Ya lo hemos visto Fuera Legendario es... Puño del Gagón ¿Vale? Sube No sé si a una o dos rojas Por ahí tiene que estar No lo recuerdo, la verdad Hay una cosa Que me estoy dando cuenta La garantizado está bien El resto No sale nada O sea, pensé ¿Podían salir dos legendarios En una Multi? Sí, claro Como poder puede Pero no me lo está garantizando O sea, no me lo está Quiero decir Dando Más bien Oye, podía ser peor, eh A una roja Podía ser peor Podía directamente Pero directamente Darme un personaje De 2018 Tranquilamente Y no me lo está dando Lo cual se agradece, ¿no? Porque son personajes Que al fin y al cabo Pueden subir sus estrellas De una manera normal ¿No? En plan Oye, está bajito Pues lo subimos, ¿no? Vale, última La última de todas La quinta Multi Que nos va a decir Que se viene No, y no se le inhibe una sola vez Broly, eh En las animaciones Bueno Pues nada Y aquí va a ser Fake Out En la primera A ver ¿Cuál es el último legendario Que nos dan? Un Black Que no nos sirve Que no nos sirve Porque este sí está a 14 Uno de los pocos legendarios Que tenemos a 14 Y lo sacamos hace poco A 14 En base a la búsqueda De los últimos Ultra Que han habido en el juego No sé si fue Ultra Minito Blue O alguno de esos Es que no recuerdo Cuando fue la última vez Que salen un banner de Ultra Pero no Lamentablemente La última no nos ha ayudado Se queda como estaba Y ya está Chau